Desesperación, tristeza y frustración ha pasado Rosa María, y es que su hijo Martín de 32 años de edad nació con diversos problemas de salud y mentales. La condición de Martín ha sido todo un reto para esta mujer, pues ha dado todo de ella. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, pues se ha descuidado tanto que su salud también está en riesgo. Ya está, están para operarme y pues sí necesito su apoyo y todo eso. Lo que Rosa quiere es que su hijo Martín sea atendido por especialistas para que pueda mejorar su condición de vida. Quería ver si hubiera una institución o fundación que me ayudara con él para que él tuviera una escuela o algo, porque en sí no salimos para nada. Todo el día está en casa y yo quisiera que él fuera a una escuela, pero desgraciadamente no tengo para pagar. Rosa se dedica a la venta de dulces y de chacharitas, sin embargo, no es un empleo que deje muchas ganancias, pues no tiene mucho tiempo para poder atender su negocio porque la mayor parte de su tiempo es para Martín. Esta mujer y su hijo esperan que la ayuda llegue pronto, pues han sido muchos años que no han logrado salir de esta mala racha. Con imágenes de Joel Cruz para Acuse a Mayrani Gutiérrez. ¡Gracias!